Ya sé, terminó Ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir Que no hay que llorar, que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya sé, acabó Ya sé, fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar, que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya sé, acabó Ya sé, fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé, terminó Ya sé, la gente Ya sé, lo que me vas a decir ¡Uuuh! ¡Oh! Yo siempre lloré por no reír ¡Uuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!